Que lo que fue mi gente, hoy estoy aquí de vuelta para hacer un nuevo video de reacción Y os voy a contar primero lo que me ha pasado En resumen, vale Pues resulta que estaba yo En Youtube Creator Pues nada, viendo las estadísticas Como estáis viendo el canal Y me acordé de que hay un apartado En el Creator Studio Que puedes saber quien ve tus videos en Youtube Y aparecen Básicamente los canales Con más suscriptores Se me acaba de caer el rojo de la muñeca Que ya está pasando en este video Bueno, básicamente en ese apartado Lo que salen son los canales más Pues más potentes, por así decir O que más ven mis videos Y tal, y resulta que me Que me doy por entrar en uno Que se llama Secreto Oficial Que de por si me llamó la atención Por llevar ese oficial ahí Y digo, y esto, que es Quien es este, a ver Voy a entrarme en su canal y veo Canciones con Millones de visitas Una canzón de hace dos días Con 700.000 visitas Digo Pero que está pasando aquí Hasta que le pregunto a mi novia Oye, ¿sabes quien es secreto? Oficial, ¿sabes quien es el cantante secreto? Y me dice, es el de Amanece y Contento Y digo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? La música que más bailaba yo En el 2014, por lo menos No sé si era en el 2014 Me lo estoy inventando Pero, o sea, fue una canción Que fue súper bomba Aquí en España Por lo menos Y digo, este tío Ha mirado mis vídeos Ha mirado cinco vídeos mías Y digo, estoy flipando Ayer flipé Así que nada, gente Estoy aquí para acercionar A su canción Ya que ve Parte de mis vídeos He visto por ahí Que creo que ha visto cinco vídeos Cinco o cuatro vídeos Así que digo, a ver si ve esta gestión Y me dice algo Me comenta O a ver si le gusta, ¿no? Así que Secreto, si estás viendo este vídeo Dale a like Es que ya Vamos con Secreto Es Saki Vinci No sé si lo pronuncio bien Fitssecreto, el famoso viverón Ellos Wimix Por ahí dicen que es un himno Esta vaina 700.000 visitas en dos días apenas Qué malo Vamos a darle play Antes de empezar, chicos No hace falta decir Que si os gusta mi contenido Y si os sentís a gusto Pues dejar un buen like Suscribiros Y si te va la campanita Así que sí Esta no es la de Dejo de hacer el mongolo Oye DJ Zambi Y si ellos saben todo de mí Es porque me llevan pendiente Preocúpate si no hablan de ti Que ese problema es diferente No 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 Dice, dice Que palo, que palo, que palo es Brutal, brutal Deja la dema, tienes que dejar esa dema Deja la dema, que Dios no te bendiga Esas son tus problemas No me llames demagogo Porque tú estás lleno de odio Tengo cuarto bien montado Y a ti te está llevando el demonio Yo vivo en la calle todos los días Buscándome el pan de cada día Y siempre le pido al señor por mis hijos Y no le falten la comida Fica mi vida y su vida vacía Y su cuenta vacía ¿Habéis visto cómo suena esa vacía? Brutal, brutal Habla su nevera vacía Y siempre pendiente a la mía Ocho a grande puerto y yo manso Callao con lo mío Matándolo suave Mientras más tú hablas me crece Dentonte de espalda A ver si te cae Ellos me quieren ver atrás Me quieren ver atrás Me humillaron Me utilizaron Me pisotearon Pero matamos el sueño Lo lograron Que se salieron con la suya Pensaron Pero al final se equivocaron Porque vine con más fuerza Sin darle reversa Mierda pa' ti Pa' to' lo que tú piensas La vacía de codorra Tengo en la cabeza Que me valen quinientos Ni picafollas Así comienza Suéltame en banda Que esta es mi vida La vida es solo una Y hay que vivirla Suéltame... Pelos de punta La vida es solo una Y hay que vivirla Suéltame en banda Que esta es mi vida La vida es solo una Y hay que vivirla Ellos me quieren ver atrás Le envidia lo va a matar Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás Le envidia lo va a matar Me quieren... Me quieren ver atrás Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Me quieren ver atrás Oye Chaaa Papá Rimi Dímelo Sequi B1 El productor de oro Díguez a mi OLE Lolo J Papá secreto Puro gol Puro récord Chidi El de la banda Fajar con récord Ellos me quieren ver atrás Si es que... Hasta la despedida Es brutal Hasta la despedida Es épica Bueno gente Eh... ¿Cómo puntuo yo esta canción a la misma? De 0 al 10 De 0 al 10 Como hago en todas las secciones Es que... ¿Qué le pongo? ¿Un 10? No, no puedo No puedo ponerle un 10 ¿Por qué no? ¿Qué le pongo un 11? No Esta... Esta canción, ¿no? Es un palo Yo le pongo un 12 de 10 Me chupa un huevo La... La... El algoritmo De 0 al 10 Esta canción se merece un 0... Un 12 de 10, perdón Es brutal ¿Qué le pongo mal? ¿Secretos? Si estas viendo esta mierda ¿De donde he salido? Uff Ha llegado la gente Espero que... Veáis vuestro apoyo Si es así Pues darle un like Suscribiros y activar la campanita Puedenme aquí abajo en los comentarios Que puntuación le dais Del 0 al 10 Y nada más gente Mi nombre soy Edu Y nos vemos en la próxima Uh Quieren ver mi progresar Me quieren ver atrás He salida Gracias.